Las autoridades fiscales de India allanaron el martes las oficinas de la BBC en Nueva Delhi y Bombay. El registro tiene lugar pocas semanas después de que la cadena emitiera un documental crítico con el papel del primer ministro Narendra Modi durante los disturbios interconfesionales de 2002. Según ese documental, Modi, que en ese entonces era primer ministro del estado de Gujarat, ordenó a la policía que hiciera la vista gorda ante la ola de violencia que causó al menos mil muertos, la mayoría miembros de la minoría musulmana del país. Poco después de la publicación del documental, el gobierno indio bloqueó los videos y tuits con enlaces al informe. El portavoz del partido oficialista BJP, Gaurav Bhatia, afirmó tras el registro que la BBC lleva a cabo una propaganda contra India y defendió la legalidad de los allanamientos. Por su parte, la BBC aseguró que coopera plenamente con las autoridades fiscales indias. Pese a las prohibiciones, grupos de estudiantes organizaron en enero veladas para ver el documental y decenas fueron detenidos. Desde la llegada al poder en 2014 del gobierno nacionalista hindú de Modi, India ha retrocedido 10 puestos en el Índice Global sobre Libertad de Prensa que realiza Reporteros sin Fronteras, pasando al puesto 150, de un total de 180 países evaluados.